Hoy tengo un mal día Aquí tienes el chisme ese ¿Puedo ver ahora ese camionosaurio? Sí, es una palabra que me encantaría poder decir Por desgracia hay mucha gente utilizando móviles Y las intérprecias podrían provocarle una avería al monstruo Mataría a muchas personas Y mi puliza de seguros ya está por las nubes Eso está hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado, me salen cardenales fácilmente Tráfico lento a la derecha, por favor ¡Toma esa! ¿Se puede saber en qué estás pensando? ¡Aaaaaaah! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Me aburro! ¡Vor Simpson a tu servicio! ¡Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Bors Simpson! ¡Eso sí que ha molado! ¡Me duele el culo! ¡Me duele el culo! ¡Me duele el culo! ¡Yo no he sido! ¡Me duele el culo! ¡Uy! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Quita del medio pasmao! ¡Cuidado, tío! ¿Qué rollo? ¡Voy a llamar a mi madre! ¡Gracias! 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 ¡Me faltaba nada! ¡Por mí, Chachi! ¡Toma! ¡Llegando sonidos! ¡Por qué no se enamores! ¡Lego! ¡L었습니다! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Comed asfalto! ¡Comedores de asfalto! ¡Dichosas leyes de la física! ¡Genial! ¡Cómo ha molado! ¡Toma esa! ¡Ya lo miras por dónde vas! ¡Ah, sí! ¡Ven a por mí! ¡Espero que fuera caro! ¡Hora de gastar los neumáticos! ¡Cambia a velocidad de la luz! ¡Debería hacer esto más a menudo! ¡Dame, dame, dame! ¡Qué agujetas! ¡Qué agujetas! ¡Increíble! ¡Aparta o verás, tío! ¡Espero no haberme cargado la tarjeta de memoria! ¡Los adornos no! Esta es la peor ciudad de América ¡Qué sitio más raro! ¡Aparta, tío! ¡Estoy asustada y desorientada! ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡No me podré pagar a los desperfectos! ¡No me podré pagar a los desperfectos! ¡Una faena total! ¡Está bien! ¡No me podré pagar a los desperfectos! 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 Tráfico lento a la derecha, por favor No debería divertirme tanto ¡Toma esa! ¡Qué pasada! ¡Quita del medio, pasmao! ¡Ay, tengo un mal día! ¡No te sufures, tío! ¡Ha sido genial! ¡Felipo, cómo mola! ¿Puedes saber en qué estás pensando? La culpa es del sistema de navegación del ordenador ¡Es todo mío! ¡Todo para Mark! ¡Oh, tío! ¡Qué mal rojo! ¡Ay, mi cráneo! ¡Mi precioso cráneo! ¡Toma! 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 ¡Mi bebe! ¡Oh! Bien hecho, pequeño sociópata ¿Me gusta aplastar? Es imposible que mi camionosaurio se dedique a matar a Mansalva con gritos, tristeza y extracción de sangre del robot ¡Soy el rey! ¡El camionosaurio es una especie de camión guión dinosaurio! ¡Jamás lo habría adivinado! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Todos a bailar el Batman! ¡SS! ¡Todos a bailar el Batman! ¡Sí! ¡Todos a bailar el Batman! ¡Todo a bailar el Batman! ¡Euto a bailar el Batman!! ¡ 있죠, David y com Bundy!